Hasta las instalaciones de medicina legal fue remitido el cuerpo de un habitante de calle a quien asesinaron con arma de fuego la noche de este lunes en el sector de Tierra Prometida ubicada en el sur de Valledupar. Según la policía del Cesar, atendieron el llamado de unos residentes de ese sector quienes habían escuchado un disparo y al llegar al lugar se percataron del cuerpo sin vida de este hombre quien aún permanece en la morgue sin ser identificado ya que al momento del levantamiento del cadáver no poseía documentos. Aproximadamente a las 10 y media de la noche del día anterior se presenta un hecho violento donde una persona que he reportado hasta el momento como NN y habitante de calle recibe un impacto de arma de fuego en su humanidad este sujeto hasta el momento no ha sido reconocido, no ha llegado ningún familiar. La institución policial también manifestó que se encuentran realizando las labores de vecindario con el fin de esclarecer lo sucedido. Esperamos el día de hoy poder recopilar información en el sector sobre las actividades que posiblemente hubiera podido estar realizando. Estamos, como le digo, haciendo labores en el lugar de vecindario y esperamos que las familias puedan reconocerlo y saber de quién se trata.